Me duele que te vayas, te juro que me duele De ti sé tantas cosas que tendré que callar Porque están en mi alma y en cada una de ellas Ya tengo tu recuerdo que es mi felicidad Con nadie me compares, es lo que más te pido Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, paloma voladora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Me corre y me compare quizá Porque bien sabes lo que más Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, paloma voladora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compare Es lo que más te pido No sabía hasta ahora lo que אני enojó No sabía hasta ahora lo que es ti No sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Gracias por ver el video.